... Hago uso de esta tribuna para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción décimo séptima al artículo 7 de la Ley General de Educación a fin de promover el conocimiento sobre las tecnologías de información y comunicación como herramienta para el desarrollo responsable de habilidades personales familiares y profesionales del educando a la luz de la siguiente exposición de motivos En pleno desarrollo del siglo XXI, cada año se vislumbra como una meta a futuro el alcanzar una sociedad del conocimiento donde la inclusión de los individuos en la generación del conocimiento sea total que las sociedades del conocimiento sean fuentes de desarrollo para todos y sobre todo para los países menos adelantados En este sentido, el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación las llamadas TICs juegan un papel muy importante tanto así que hoy en día cada adelanto tecnológico puede leerse en primera instancia como un progreso social sin embargo, ese progreso no llega o se hace llegar a todos los estratos sociales por igual toda vez que existen sectores sociales a los cuales esos adelantos no benefician y la diferencia entre ellos marca evidentes desventajas en el acceso, uso y beneficios de esas nuevas tecnologías creando una brecha digital entre quienes tienen acceso a la información y a los que no Lo anterior no solamente nos obliga a redoblar esfuerzos sino que nos alerta sobre la situación similar que se vive en prácticamente toda la República pues son 23 entidades federativas que presentan un déficit de menos del 50% de su población con acceso a los servicios de red Si bien es cierto, existe un largo camino para garantizar la conectividad de la población en general también es cierto que los jóvenes que sí cuentan con internet pasan cada vez más tiempo en la red desde 3 a 6 horas diarias o más y en muchas ocasiones no reciben la orientación necesaria para aprovechar su tiempo en beneficio de su desarrollo educativo Al respecto, es necesario tomar conciencia del papel que hoy en día juegan las nuevas tecnologías en el desarrollo de nuestros niños y jóvenes vivimos en un mundo globalizado en el que se usan dispositivos que transmiten información de forma acelerada se consultan y comparten datos de manera inmediata y se encuentran disponibles para cualquier persona que cuente con una herramienta conectada a la red Tal apertura informática debe ser incentivada a fin de abarcar mayor conectividad y al mismo tiempo debe ser encaminada a la juventud como una posibilidad de desarrollo y no como un medio simplificado de ocio y de esa manera les permita un desarrollo integral y el mejor aprovechamiento posible de la vasta información contenida en los medios digitalizados La presente iniciativa recoge la necesidad de establecer dentro de los fines educativos del Estado sus organismos descentralizados y las instituciones de educación privada con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios la promoción del conocimiento sobre el uso de tecnologías de información y comunicación Con ello, se establecen las bases para utilizar estas herramientas y habilidades de manera responsable favoreciendo el desarrollo personal de los estudiantes en su vida familiar y profesional Estoy convencido que el problema del analfabetismo digital no se resuelve únicamente otorgando computadoras o tablets sino que trascienda a establecer en los fines de la educación el sentido integral de orientación a fin de que nuestra sociedad se encuentre en posibilidad de obtener todos los beneficios derivados del uso de las tecnologías informáticas Debemos mirar de frente el panorama tecnológico que se nos presenta con toda responsabilidad y reforzar el eje rector que en materia educativa las autoridades han implementado para guiar el uso cotidiano de dispositivos de información que se encuentran en las manos de nuestros estudiantes Garanticemos la preparación de nuestros niños y jóvenes para los retos que se viven desde hoy Hablamos pues de una iniciativa que busca contribuir a formar una conciencia global en los estudiantes con sentido de responsabilidad en el uso de las tecnologías de información y comunicación que impulse el conocimiento, la diversificación del acervo cultural digitalizado y promueva su desarrollo personal y profesional De esta manera compañeros legisladores estamos dando un importante paso para avanzar en la alfabetización digital de nuestro país Es cuanto diputado presidente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!